¿Qué son y cómo se crean las particiones de un disco duro? Y, una de las partes más importantes de un ordenador, es el disco duro, en este no sólo se almacenan todos nuestros archivos, sino también el sistema operativo que utilizamos. Cuando se instala un nuevo sistema operativo, éste crea algunas particiones automáticamente. Conocer a fondo la función de cada partición y cómo crearlas o modificarlas manualmente nosotros mismos, puede ser muy útil en varios escenarios. Particiones de un disco duro portada. Una partición es una unidad lógica de almacenamiento, usada para dividir un disco duro físico en varias partes, como si se tratase de múltiples discos. De esta manera cada partición puede usar sistemas de archivos diferentes. Estos sistemas de archivos son el formato en el cual se almacena la información, y el computador los usa para controlar cómo se almacenan e identifican los datos para su uso. Podríamos decir, que el particionado divide el disco en varias partes y el sistema de archivos identifica las partes para que sea más rápido y fácil acceder a la información dentro de ellas. Una de las ventajas de tener múltiples particiones, es que podemos almacenar nuestros archivos en una partición y el sistema operativo en otra completamente separada, en caso de presentarse algún problema con nuestro sistema que lo haga irrecuperable, nuestros archivos al estar en una partición separada no se ven afectados, porque la partición funciona como un medio externo de respaldo. Tener múltiples particiones también nos permite instalar múltiples sistemas operativos, ya que cada uno tiene sus propias unidades lógicas de almacenamiento. Tipos de particiones. Las particiones pueden ser de tres tipos, primarias, extendidas o lógicas. Las primarias son las divisiones principales o, crudas, de un disco, sólo pueden existir cuatro. Este tipo de particiones pueden ser detectadas por cualquier sistema operativo. Las extendidas o secundarias, fueron creadas para romper el límite de las cuatro particiones primarias. Las particiones, básicamente, están hechas sólo para contener varias particiones lógicas dentro de ella, y no tienen un sistema de archivos como tal. Es así entonces, como las particiones lógicas son las que ocupan una porción o la totalidad de una partición extendida, y éstas, si tienen un sistema de archivos específico. Particiones disco duro. Si no estás familiarizado con esos conceptos, tal vez resulten difíciles de entender a la primera. Supongamos que el disco duro es la caja de una pizza, la pizza es la partición primaria y los eslices de pizza son particiones lógicas. La partición secundaria sería como un plato que usamos para colocar algunos eslices, el plato en este caso es sólo un contenedor, no tiene formato propio y tampoco te lo puedes comer. Tipos de sistemas de archivos. Algunos de los ejemplos más conocidos de sistemas de archivos son, FAT, NTFS, y EXT. Aunque hay muchos más tipos, éstos son los que usamos con mayor frecuencia en Windows o Linux, y de los que vamos a tratar en este artículo. FAT, File Iocation Table, es un sistema de archivos viejo, simple pero robusto. Actualmente es usado mayormente para dar formato a unidades de almacenamiento pequeñas o portables, como las memorias USB, o los discos SSD. No es un sistema de archivos que se use para instalar sistemas operativos porque no ofrece el mismo rendimiento que otros más modernos. NTFS, New Technology File System, es un sistema de archivos propietario creado por Microsoft, y es el utilizado por Windows en todas sus versiones actuales. EXT, Extende File System, son sistemas de archivos utilizados comúnmente por el kernel de Linux. Es el sistema de archivos usado por defecto en la mayoría de las distribuciones de Linux más populares, Ubuntu, Fedora, Debian, etc. El formato más reciente es EXT4, sucesor de EXT3. Herramientas para particionar discos en Windows. Particiones de un disco duro. Windows cuenta con su propia herramienta de partición de discos. Las versiones que se incluyen en Windows 7 y 8 son las más completas hasta ahora. Te permite aumentar y reducir el tamaño de las particiones, o eliminarlas. Cambiar las letras y rutas de acceso de una unidad y formatearlas. Para algunos, su uso puede resultar algo complicado, ya que no tiene una interfaz muy intuitiva, ni amigable, ni tampoco es muy poderoso. Además, no reconoce particiones EXT. Existen dos opciones gratuitas para uso personal, muy buenas para particionar tus discos en Windows, Easeus Partition Master y Paragon Partition Manager. Ambos soportan los sistemas de archivo FAT, NTFS, y EXT. Tienen una interfaz amigable y con ellas fácilmente podemos crear, redimensionar, dividir, combinar, eliminar, encoger, y extender particiones. Particiones en un disco duro Partition Master. Una vez que entendemos los tipos de particiones y sus sistemas de archivos, sabemos para qué sirve cada elemento y podemos arriesgarnos a manipularlos. Es ideal que si queremos manipular la partición principal donde tenemos nuestro sistema operativo instalado, lo hagamos desde un disco de arranque y no directamente desde Windows. Las herramientas de particionado pueden añadirse a discos de arranque USB, para una manipulación más segura de las particiones. ¿Qué son y cómo se crean las particiones en Linux? Dos, un tema que resulta complicado para la mayoría de los usuarios novatos, y para los no tan novatos también, es el de las particiones en Linux. Aunque la mayoría de las distribuciones modernas incluyen una herramienta de particionado que intenta hacer todo el trabajo por el usuario, y lo pone a tomar el mínimo de decisión. Respecto a cómo se va a distribuir el espacio en el disco, algunas veces no queda más remedio que hacer un particionado manual, y entonces las cosas se complican un poco. Particiones en Linux. En una primera parte de este artículo, ya explicamos que eran las particiones de un disco duro, los tipos diferentes de particiones que pueden existir, y los sistemas de archivos que usan. Todo ese conocimiento es de vital importancia a la hora de decidir particionar un disco manualmente, para no ir a ciegas y terminar llorando porque dañamos el disco. A diferencia de Windows que usa como sistema de archivos NTFS para sus particiones, en Linux se usa el sistema de archivos XT. Su última versión es XT4, es el más moderno y el que usan por defecto la mayoría de distribuciones actuales. ¿Cómo hacer el particionado manual en Linux? Cuando instalamos una distribución de Linux, esta va a necesitar tres particiones diferentes, aunque pueden ser sólo dos, más adelante explico por qué. Una partición primaria para el directorio raíz, barra una partición lógica para el área de intercambio, es web y una partición lógica para los archivos, el directorio, barra home. La partición para el directorio home no es de uso obligatorio, puedes crear una partición para la raíz y otra para el área de intercambio, y tus archivos se almacenarán en el directorio raíz sin problemas. La partición para el área de intercambio es utilizada como un respaldo de la memoria RAM, para almacenamiento temporal. Para definir a gusto las particiones en cualquier instalador de una distro Linux, como por ejemplo, Ubuntu, debemos seleccionar la opciones de particionado avanzada o manuales. Particiones en Linux. Esta herramienta nos mostrará una lista con nuestros discos duros y las diferentes particiones de cada uno. Los discos se identifican siempre con las letras, barra dev seguidas de un identificador para las particiones, que empieza por barra sd a esto le sigue una letra del abecedario que identifica el disco, y un número que identifica la partición. De tal manera que, el primer disco duro siempre será barras da, y las particiones barras da 1, barras da 2, barras da 3, y así sucesivamente. Si tu disco no tiene ninguna partición creada, el proceso es más sencillo, solo crea una nueva tabla de particiones y define el tamaño para los 3 tipos de particiones que mencionamos antes. Particiones en Linux Swap. El tamaño para el área de intercambio se recomienda hacia el doble de la memoria RAM que tenga tu ordenador. Si tienes 2 GB, crea un área de intercambio de 4 GB. El directorio RAID puede ser de unos 10 a 20 GB si solo quieres que contenga el sistema operativo, el resto del disco duro puedes usarlo para el directorio HOME. Si solo creas dos particiones, puedes definir un espacio para el área de intercambio y dejar el resto del disco para el directorio RAID. Particiones en Linux RAID. Al definir la partición también debes definir un sistema de archivos y un punto de montaje. De la siguiente manera, Directorio RAID, utilizar como sistema de fichero 6.4 transaccional. Punto de montaje, barra Directorio HOME, utilizar como sistema de fichero 6.4 transaccional. Punto de montaje, barra HOME área de intercambio, utilizar como área de intercambio. No tiene formato. Si, en cambio, tienes más particiones en tu disco duro, de Windows por ejemplo, o de otra distribución de Linux que no quieres borrar, necesitas hacer un particionado previo con otra herramienta. El libcd, barra USB, solo te permite eliminar individualmente las particiones viejas, o crear una tabla nueva de particiones que eliminan todas las que ya tenías. Las goingas, los que ya tenías, los que no puedes ver, son los que ya tenías, o de otra es. es que no te permite baure, no. No,